Te cambio un minuto de tema. Recién hablabas que habías recibido muchos golpes en tu vida. No puedo hablar, no puedo hablar. Entre esos golpes tiene que ver el tema del fallecimiento de tu hermano y sobre todo, qué pasa con la cuestión judicial. Creo que no pasó nada, tu hermano fue atropellado y no hay ningún culpable, no pasa nada. ¿En qué quedó esa causa? Fue asesinado, más que... Eso fue un asesinato, más que ser atropellado, porque si fuese un accidente se podría haber evitado. Este chico venía, Juan Manuel Castán, que no me voy a cansar de nombrarlo porque es un asesino, venía a alta velocidad, cortando semáforo y pasa en rojo con alcohol en sangre. Mi hermano cruzaba de tomar un café, de distenderse de todo el día de laburo por la senda peatonal. Sí, fue un asesinato. Un HDP. Totalmente. Un HDP. Tenemos leyes blandas. Puedes decir hijo de puta. Un juez sumamente... Sí, sí. Sí, es un hijo de puta, sí, obvio. Y pasó... Bueno, me tocó un juez bastante lógico, por suerte, gracias a Dios, un señor, porque estamos luchando con leyes muy blandas, que a veces mismo el juez no puede hacer nada ante las leyes, y ahora vamos a ir a juicio oral porque no le aceptaron la probation que habían pedido, ¿viste? Porque acá matás y pedís probation. Claro, genial. Sí, dame una probation. Encima me ofrece su moto, con la que mató a mi hermano. Pará, pará, ¿cómo es eso que te ofrece la moto para qué? Yo digo, pero acá estamos todos locos. Como resarcimiento para pagarte. Sí, ofrece un dinero, ¿viste? Sí, resarcimiento, un dinero bajito, que no... O sea, mi hermano no tiene precio. ¿Entendés? Lo mató. No hay nada más que la vida, chicos. Ustedes piensen que hay más que la muerte. Ya está. Se acabó todo. Yo a él no lo escucho más, no lo veo más, no escucho su risa. Nada. A mí me ha venido la vida. Yo todos los días me levanto, trato de salir adelante, pero es muy difícil, ¿eh? Hay un antes y un después después de algo así, y lo puede saber solamente la gente que ha vivido, un padre que pierda un hijo, una familia que pierde un hermano. Yo soy otra. A mí me aniquiló. Sí, no, te entiendo. Me aniquiló este asesinato. Me aniquiló. No me quedó claro. La remo y todos los días, viste, le pongo onda. ¿Vos decís que esta persona te quiso, digamos, pagar, entre comillas, dándote la moto con la que atropelló a tu hermano? ¿Me estás hablando en serio? Sí, porque no tendría otro bien. No, pero eso es un cinismo. No, pero no tendría otro bien. ¿Hasta el juez? ¿Qué importa? ¿Qué la venda es? ¿Qué la venda es? Está bien, sí. Ojo, ¿cómo le va a decir? Te doy la moto con la que va a decir una locura. Sí, es humillante. Es humillante, es una gastada. ¿Y sigue manejando este hombre? Mirá, el juez cuando... La verdad es que no lo sé, no sé, la verdad es que no lo sé, pero el juez no sabía cómo decirme, porque lo tiene que leer, está en la causa y tiene que leer lo que ofrece el imputado, y me dice, como pidiendo perdón, el juez me decía, y le tengo que comentar lo que aparte ofrece, aparte de este dinero, ofrece entregarle la moto, que yo le quiero comentar a usted que la moto está en custodia, pero aparte es una locura, es faltarme el respeto. Es algo tan hiriente lo que hizo este tipo. Vos imaginate que a mi hermano lo destrozó. ¿Qué querrías, Maritza? Lo destrozó. Yo no voy a decir todo lo que le hizo. ¿Cómo se haría justicia? Pero quedó destruido. Y que vaya preso. No sé, no puede salir tan barato matar a alguien, chicos. ¿Sabés qué? Casi no hay antecedentes. Le sacó la vida. Casi no hay antecedentes de gente que atropelle y mate a una persona y vaya preso. Yo, si Dios quiera, algún día... ¿Y a vos te parece lógico eso? No. Para nada. Me parece un espanto, pero no van presos. O sea, no sé por qué. Es una locura. No lo entiendo. Ya, ya. Que tenemos tanto derecho humano y avalamos tanto a los delincuentes, porque todos los días están todos sueltos. En vez de estar en la cárcel, no sé, están todos en... Hoy veía como a un chico ahí en Ramos Mejía lo asaltan con un fal. Con un fal. O sea, en Buenos Aires ya no se puede ni caminar, no importa la zona, no importa la hora. Estamos en manos de la delincuencia. Yo como ser humano pago los impuestos, y bastante caro pago, porque garpo mucho por mes. Mucho. Porque acá lo que te exigen es que pague. Después pagás un semáforo en rojo, te persiguen. Matás a una persona, que salga libre, total. Sí, no. No es así. Es verdad. Además, alcoholizado. Está todo dado vuelta. Está todo dado vuelta. ¿Y cuál es la carátula? Como un individuo correcto, lo que quiero es que me cuiden, sentirme cuidada. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la carátula de la causa? Y lo que menos hacemos los ciudadanos es sentir... Bueno, ahora no la tengo porque es un tema que yo parece mentira, pero todo el tiempo lo estoy... Bloqueando. Es fuerte el título de la carátula porque es una... Y sí, trato de bloquear porque si no no estaría en pie. Es muy duro para mí todo, aparte de tener que ayudar a mi madre, que siga adelante, que le darán sus ataques de llanto, que son lógicos, entendibles. Y yo, ¿viste? Llega un momento que la espalda no me da más. Sí, estás sosteniendo todo. Es un golpe en la vida, chicos, que yo no se lo deseo a nadie. Es toda una rueda. Es la persona que toma alcohol, maneja fuerte porque sabe que no le pasa nada. Que si lo más grave que te puede pasar es matar a alguien al otro día, estás caminando al lado mío, que yo no maté a nadie, entonces es como que es todo lo mismo. Lo mismo pasa con los que roban. Robás un celular, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le pegaste a una vieja, la tiraste, la dejaste ya del piso. Y salgo, a los dos segundos salen. Y salgo, tardo más yo en hacer la denuncia que lo que está el tipo. Es muy importante la carátula, porque si le ponen con dolo eventual, quiere decir que el que hizo esto tenía conciencia de que algún peligro o algo podía pasar. Entonces ahí puede ser que vaya preso. Pero obvio que tiene conciencia. Claro, pero por eso te preguntaba cuál era la carátula, porque eso le pasó a Eugenio Bepo. Eso lo encara mi abogado, que están a full con todo este tema. Vamos a ir a un juicio oral. Confío mucho en este juez. Lo que no confío son en las leyes, que están hechas, no sé, para quién. Y bueno, no sé, ahora me voy a enterar. Estoy ahora de vacaciones, te juro. Quiero tratar, encima que todavía tengo el cuerpo en Chacarita, en el sector judicial, porque Chacarita también se toma su tiempo para, a ver, darte el cuerpo, cremarlo como yo quiero. Es muy doloroso lo que tengo que vivir ahora cuando Chacarita me diga a tal fecha, hacemos cremación. Pero discúlpame, ¿ustedes no dispusieron del cuerpo de tu hermano? No, todavía no. El juez ya me dio la autorización para retirar el cuerpo, especificando exactamente todo. Más de un año, que fue realmente casi un asesinato. Sí, obvio. Yo no puedo creer. Pero Chacarita se toma su tiempo para sacar el cuerpo del sector. Es un sector judicial donde está toda la gente asesinada. Claro. Y que está en juicio. Pero yo ya tengo la autorización para retirarlo. Entonces, como sabíamos que iba a pasar unos meses, bueno, ahora cuando yo llegue a Buenos Aires, ahí sí voy a exigir, por favor, lo más rápido posible para poder cremarlo. Y cortar un poco con tanto dolor, porque es como que, como no le di todavía una cristiana sepultura. Nunca te voy a cerrar de... Me cuento no termina. Fue verlo cuando se iba a tomar... Claro. Fui, lo veo cuando se va a tomar un café, que me dice, che, Maru, me voy a tomar un café. OK, dale, después nos vemos. O mañana nos vemos. Esto fue un viernes a la noche. A la madrugada termino, bueno, en el Durán, que lo atendieron muy bien, gracias a Dios. Y después lo termino viendo el domingo en la morgue, reconociendo el cuerpo. O sea, es un dolor que lo tengo tatuado en la piel. Y encima veo todo lo que pasa todos los días, lo que pasó con este chico Fernando, esos padres destruidos que sé perfectamente lo que sienten. Entonces, viste, estoy harta de los nenes bien. Estoy harta de los que se creen que porque tienen guita se llevan el mundo por delante. Un pobre pibe, ¿entendés?, laburante, que lo menosprecian, porque es un pibe laburante que hay que valorarlo mucho más al nene de mamá que nunca levantó un plato. ¿Entendés? Sí, sí. Que tiene la mucamba pobrecita la señora, que le lava todo y que le hace de comer. Estoy harta de todo esto. Sí, estamos todos sin hablar. Lo de Fernando Baez. Eso es Punta del Este, que te tiran un cerdo del helicóptero. Eso es Punta del Este, chicos. Bueno, tampoco generalmente sabemos. Hay gente muy trabajadora también. Eso es tener... No, no, no. Bueno, son los menos. No, porque tampoco está bueno caer en el estereotipo ni el prejuicio porque hay mucha gente laburadora y gente bien. Yo estoy saturada. Sí, igualmente, bueno, nada, con mucho sacrificio rico no te haces, ¿eh? Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pero es un concepto mío y yo puedo pensar lo que quiero. Sí, lo entendemos. Sí, pero es todos los días. Esto no va a ser el último, Fernando. Todos los días va a pasar. Y solamente cuando te pasa, cuando te pasa, te das cuenta y te pones loco. Yo estoy harta de los derechos humanos, de todo lo que es injusticia. De la injusticia estoy harta. Estoy cansada. El día que puedan corregir las leyes y que realmente nosotros como individuos nos sentamos protegidos porque vos laburás, trabajás, pagás los impuestos, todo y parecés el delincuente. El otro, lo único que hace es matar, fechoría, ver de qué manera consigue armas, le roban a la policía, tienen un fal para robar. ¿Por qué estamos, chicos? ¿Qué es esto? ¿En algún momento pensaste en irte del país, Marisa? Entonces, si las leyes, pará, si las leyes no respetan la vida del individuo, del que es el que sostiene y que paga el sueldo de todos los políticos, que tienen sueldos de privilegio, entonces dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Repito, pasás un semáforo en rojo y te llevan a juicio si no lo pagás. Matás a un chico inocente con todo en contra, está libre, divino, buenísimo. Matá que es barato, matá que es gratis. Ese es el concepto, ese es el cartel. ¿Dónde se vio? En Uruguay, vos matás a alguien y hasta finalización del juicio, estás en cana. Después vemos. Sí, y no estaba hablando de Suecia. Viste que se empezó a hablar de Suecia. Suecia, acá al lado, es el Uruguay. No es que estaba hablando de los países nórdicos. ¿Entendés? Y después volvés a los políticos peleándose por boludeces, totalmente. Por boludeces se pelean. Buscan votos. Se siente bien y con buenas intenciones, justamente porque la justicia es bastante distinta que acá. Pero en todo, no sé con quién, ¿quién sos? Barbie. No la reconozco a la voz. Barbie, Barbie, Barbie. Tanto tiempo. Ay, Barbie. Linda. Barbie. Yo que laburé con tu viejo y te veía chiquitita en el canal. Mirá lo que es ahora. Está chiquita noche, no se lleva tanta diferencia. Es que no, me sentaba en el regazo de Marisa siempre. Me cuida, era como mi niñera. Sí, era chica. Sí, era como la... Un sol. Obvio. Un sol. Qué pasó de grande, ¿no? Divina, Barbie, divina. Gracias. Y lo mejor... No, divina, sigue siendo una diosa. Sí, sí, estoy jodiendo. Pero bueno, lamentablemente, ¿viste? No es que meto a todo el mundo en la misma bolsa, pero hay mucho de lo peor y muy poco de lo bueno. Sí, es como hablamos con el tema... Viste, no tenemos ese valor. Los valores. Perdimos los valores. Sí, como el tema del rugby. No todos los rugby salen a matar un sábado a la noche, ni salen a golpear. Digo, hay rugby que son divinos y hay rugby que son unos pelotudos, como hay conductores que son divinos y conductores que son unos pelotudos. No, yo me refería, ella ha hablado de punto, yo me refería justamente en Uruguay, la justicia funciona. O sea, lo ha demostrado a lo largo de los años. O sea, que las condenas se cumplen. No, no, no. A mí me parece que hay gente laburante de buenas intenciones. ¿Laburante? Pero yo no estoy... Esperá, yo no estoy hablando de uruguayos. Yo estoy hablando de la invasión que le hacemos a Uruguay los argentinos, que no somos los mejores. Ah, ok, ok, perdón. Entonces, que no lo interprete, perdón. No, no. Ok, ok, ok. No, los uruguayos, yo voy mucho a Uruguay, son intachables, respetuosos, te dan lugar, o sea, pasa el peatón. Parece Estados Unidos. Sí. Cruzás el charco y entrás a la jungla. Te corro un segundo de esto, Marisa, te cambio rotundamente de tema, vamos a hacer algo más entretenido. Te voy a proponer hacer un ping-pong. Sí, porque este tema me calienta mucho, ¿viste? Sí, sí, a todos. Me calienta mucho este tema. A todos. Así que mejor corramos porque no se puede vivir así.